saludos a todos amigos quiero grabar este vídeo que va a ser diferente a todos los demás porque esto es una comunicación directa para con ustedes porque quiero aclarar algo y quiero ser lo más honesto y transparente posible al respecto del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo como ustedes saben he armado un nuevo pc llamado panchito que es un pc que yo considero de gama baja para pues ir haciendo pruebas a medida que el tiempo avanza con los juegos que van saliendo para las consolas y también darnos una idea de qué tipo de rendimiento podemos esperar de este pc si ustedes se dan cuenta ahora en mis vídeos de youtube abajo van a encontrar mi dirección de paypal para aceptar donaciones pero quiero explicar el por qué está eso allí y cuál es el objetivo ok como ustedes saben yo pues soy un jugador normal tengo mi trabajo y todos los juegos y todos y cada una de las cosas que yo adquiero para este canal salen completamente de mi dinero y yo no les estoy pidiendo y la idea de esas donaciones no es para que ustedes me paguen necesariamente mis juegos ni nada por el estilo lo que quiero aclarar con eso es que la idea de las donaciones en paypal están porque si queremos hacer pruebas de todos los juegos que van saliendo para pc sobre todo los triple a evidentemente que son aquellos más pesados más fuertes que requieren de más digamos pc y muchos pues querrán saber si esos juegos funcionan o no de manera correcta en vuestros equipos pues voy a necesitar comprarlos ahora yo no les estoy pidiendo ustedes que me paguen mis juegos ok yo los juegos que quiero jugar me los compro y en el momento que los deseo jugar y es allí donde está el problema ok si ustedes quieren que yo pueda probar algunos juegos de salida el único modo de hacerlo es con la ayuda de ustedes porque yo voy a comprar los juegos de salida que yo quiero jugar o los comprar en mucho tiempo después cuando ha llegado el momento que yo considero que vale lo que yo quiero pagar por ellos o lo que o que yo lo voy a jugar por ejemplo yo no he comprado ni ni automata ni más efek andrómeda porque considero que en este momento no son juegos que voy a poder dedicarle el tiempo entonces pagar precio full por ello no me parece una idea muy acertada lamentablemente por el canal aún pues no tenemos 100 mil 200 mil suscriptores que me permitirían costear este tipo de cosas utilizando pues los ingresos del canal sino que con la cantidad de vídeos y todos todavía yo no he hecho un dólar del canal como ya les he dicho antes hasta ahora cuando eso ocurra yo créanme que se los diré en todo caso en las donaciones en paypal son completamente opcionales y el único la única idea es que ese dinero se ha utilizado para comprar aquellos juegos que ustedes quieran que yo pruebe en panchito yo no los voy o sea evidentemente van a quedar en mi cuenta pero yo no voy a hacer review de esos juegos ni pretendo jugarlos inicialmente de principio a fin como bueno me compré un juego que divertido estoy viviendo de ustedes la idea es simplemente que se puedan hacer las pruebas técnicas con esos juegos que están saliendo y que ustedes pueden hacerse o una idea si ustedes no quieren o nadie pues hace ningún tipo de donación no ha pasado absolutamente nada simplemente que los juegos los iré adquiriendo a mi ritmo puede pasar un año pueden pasar seis meses pueden pasar tres o puede ser de salida si un juego que a mí en particular me interesa jugar de salida entonces la idea de las donaciones es simplemente que esté allí para que si ustedes hay algún juego en particular que ustedes quieran que yo pruebe con panchito para hacerse una idea de si el juego funciona o bueno ustedes pues quieren simplemente que ese vídeo esté en el canal porque quieren eso ya de salida pues eso lo voy a poder lograr sólo con la ayuda de ustedes en vez de establecer un patrón que los va a obligar a pagar mensualmente una cantidad de dinero x para para eso y que además luego puede ser que yo no utilice en todos los meses ese dinero porque a lo mejor ese mes no hay ningún juego de relevancia que probar ni nada por el estilo y entonces ahí en ese caso ese dinero pues seguiría a mi bolsillo yo prefiero a colocar donaciones de manera que haya un monto x por ejemplo si donaron 100 dólares pero este mes no sé no no se compró nada pues igual están 100 dólares para quizás un mes donde hayan dos o tres juegos insisto que mi idea no es que ustedes paguen mis juegos con esto porque ya les dije yo compraré los juegos que a mí me gusten y que yo considero oportuno a mi propio ritmo la única idea de eso es si ustedes quieren algún juego que sea probado o quieren que los juegos sean probados de salida para hacerse una idea pues eso lo puedo hacer únicamente con la idea de todos ustedes con la ayuda de todos ustedes está claro que muchos dirán bueno pero porque yo en vez de comprarte el juego a ti no me lo compro yo y lo pruebo yo mismo si me sirve o no me sirve y eso es válido pero es que tú no me vas a o sea yo no espero que alguno de ustedes me 60 o 50 dólares sino que alguno me dará uno otro me dará 5 otro 10 o qué sé yo si es que es algo que ustedes quieren si no se recibe ningún tipo de donación no va a cambiar absolutamente nada en el canal el canal va a seguir tal cual las pruebas con panchitos se van a hacer igual como ya las prometí o sea lo único el único motivo por el que está allí es porque bueno la cantidad de juegos que salen mes a mes son más de las que yo puedo costear y muchos además no me interesa comprarlos de salida la única diferencia que entonces harían las donaciones sería comprar los juegos que vayan saliendo a la medida que van saliendo y hacer las pruebas técnicas correspondientes para que ustedes puedan hacerse una idea yo no recibo ningún tipo de promoción de parte de ningún canal de ninguna empresa o sea no tengo otro medio para poder adquirir los juegos que no sean los míos propios entonces debido a eso yo compro los juegos que me gustan a mí por ejemplo hay juegos que quizás yo nunca voy a comprar porque no son juegos que a mí particularmente me interesen y no voy a comprar un juego que a mí no me interesa pero quizás a ustedes pueda interesarles que yo lo pruebe entonces en ese caso pues entonces las donaciones también se utilizarían para comprar esos juegos que a mí no me interesa pero que a ustedes sí de manera de poder hacer las pruebas ya les dije que lo único que va a cambiar el que haya o no donaciones es la velocidad con la que yo puedo hacer estas pruebas y los juegos con los que haga las pruebas porque por ejemplo el near automata probablemente un juego que termine comprando en playstation 4 por aquello del soporte a playstation 4 pro pero los que quieran saber cómo funciona en playstation en pc en un pc de gama baja pues si quieren pues me ayudan a comprarlo y yo lo compro y no acepto la y la excusa de la piratería porque no pienso piratear ninguno de estos juegos por varios motivos lo primero porque no es lógico ni justo que lo piratee para hacer estas pruebas la segunda es porque muchos juegos luego van se salen muchos parches para corregir problemas y entonces yo voy a tener la versión pirateada que no va a tener ningún tipo de parche también los juegos piratas puede hacer que a lo mejor el crack no esté de lo mejor o al contrario el crack haga que el juego vaya mejor de lo que realmente va con la protección porque la protección le causa algún tipo de lentitud y entonces pues estaríamos mintiendo porque hay que probar el juego tal cual como lo compras en la tienda ya sea steam origins o cualquier otra entonces yo solamente quería dejar eso muy claro que la idea de digamos de eso de del paypal que está allí y que las donaciones no es simplemente con el interés de que ustedes me den dinero por darme dinero sino para explicarles en caso de que eso ocurra cuál es la idea y para qué va a ser utilizado ese dinero que no es otra que simplemente comprar los juegos para hacer las pruebas técnicas que nos permitan saber si ese juego funciona o no funciona en panchito para que ustedes puedan hacerse una idea una vez que el juego haya sido probado pues evidentemente me quedan me quedará en la cuenta pero bueno es un poco lo que ocurre entonces yo simplemente quería dejar eso muy muy claro que no se malinterprete no es que estoy aceptando donaciones para vivir de ustedes o vivir de youtube o dejar mi trabajo o que ahora pues ya no quiero no no es simplemente para eso entonces los que quieran pues ayudar pues gracias los que no quieran ayudar no pasa absolutamente nada esto además no es un pago mensual ni nada por el estilo esto es simplemente un una ayuda de ustedes para conmigo para poder pues testear más juegos pues si no simplemente esperemos que pase el tiempo tres meses seis meses un año x cuando yo compre el juego pues se compra y se hace la prueba y no pasa nada ok entonces esto era lo único que les quería aclarar de ese vídeo en particular así que bueno muchas gracias y bueno nos vemos en el siguiente vídeo